Y mire, Milwaukee fue el escenario en donde los delegados del Partido Republicano eligieron oficialmente a Donald Trump como su candidato para las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre en Estados Unidos. Más de la mitad de los 2.400 delegados votaron en favor del exmandatario. Este evento ocurrió un poquito de un día después, como le decía un día y medio después de que Donald Trump sufriera un atentado durante un mitin en Pensilvania. Fue recibido por supuesto con aplausos, repreció con un vendaje en la oreja herida luego de que una bala le rozara.